¡Hola gente! ¿Cómo están? Bueno, como podrán ver, ahora vamos a reaccionar a la temporada nueva de Fortnite de Marvel que es la temporada 4 del capítulo 5, así que ahora cuando entre reaccionamos A ver, a ver, a ver... ¿Qué es el trailer? ¿No? Este ya lo vimos Este ya lo vimos Te lo dejo para que más que no lo has visto Me da medio a tu lado Va recontra grabado Pero bueno, ahí se va viendo un poco Ah, claro, esa va a ser bastante resumida ¡Eh, Bananí Wolverine! ¿Listo qué es? ¿El peluche de Bananí? Es lo mismo, voy a equipar, ya que estoy Obtener el pase de batalla Confirmar compra Y ahí lo tenemos Vamos a reaccionar el pase, porque creo que a pesar de que se ha encontrado Bueno, Wempul lo voy a equipar de nivel 1 Está re bien Vamos, vamos a ver De nivel 1, Wempul A ver, a ver ejercito Ok, buen ejercito Wendolin, pull Forma Gin, máquina de guerra Eh, está muy bien Está muy bueno Ah, y mira ahí, hay otro estilo para que le vean la cara Y su segundo estilo que será Iron Patriot Sí, me imaginé Esto me lo imaginaba Que también está muy bien Un poco que esto también se lo puede ver sin máscara A ver, sí, también Sí El casco Este está buenísimo, mira lo que es esto Ah, amigo, está buenísimo A mí me gustan mucho las de la esquina así Que es El de el traje cita azul X-Force Emofrost Ok Y de segundo estilo que es el de el metalizado Va de diamante orgánico De diamante Que también me lo imaginaba Está muy bien, hace skill Vamos, eh, Capitán Jones Está muy bien, tiene otro estilo acá, se ve Ahora vamos a ver el segundo Sigilo Ok Cambio un poquito, tampoco tanto Misterio Está muy bueno Misterio Ahí pa, está muy bueno Con la capa se verá mucho mejor, me imagino Sí Y el segundo estilo Sobre natural Y era rojizo Shuri El nivel 86 de lo que hace Shuri En su versión normalita Y al nivel Casi nivel 100 Nivel 94 Pero igual tenés que subir más O 6 A Black Panther Pero la versión de Shuri Reina Negra Clásico Ah, está muy bien Vanity Wolverine Clásico Ilusorio Regresa de Wakanda Recompensa de Misiones Un Pueblo Oscura Muy bien Y el resto no sabes Y después Como skin, entre comillas, secreta El Doctor Doom Con esta nueva versión Porque ya había salido el otro Pero con esta nueva versión Que se llama Epa Epa, Epa Que hay por allá Ah, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno Este lugar se llama Doom Stad Si no le di mal Vamos a ver Seguro que hay mucha gente Yo tampoco que esté jugando muy bien últimamente Pero Vamos a probar Suerte Bueno Bueno, era de esperar Bueno, gente No me van a creer Pero recién Acabo de jugar partidas Pero no se me guardó la grabación No tengo idea por qué No se me grabó Así que bueno Voy a jugar otra vez Le voy a mostrar un poco De lo que hay Un poco más que la partida La última partida que van a ver Que fue la que me miraron al toque Pero bueno Vamos a ver y Les voy a mostrar un poco Bueno, vamos a caer en En un buque brutal Si, vamos a caer en un buque brutal Que ni siquiera lo probé todavía Ahora voy a caer justo ahí Ahí está Cofre, cofre, cofre Esto es lo que quería No sé qué es esto, la verdad Esto que es para volar Espera, espera Porque yo no quiero pelearme con nadie Tengo armas, sí ¿Quiero pelearme? No ¡Eh! ¿Pudo volar? Se gasta rapidísimo Se gasta demasiado rápido Le doy, le doy Muerto Era bastante bot De hecho creo que era un bot Incluso Va, no sé si era un bot Porque construyó bastante rápido Pero bueno Alguien que no era muy bueno Eeeh Su fusil me sirve Y... Ah, pero se recarga El jetpack No me había dado cuenta O sea Se gasta Pero cuando me bajo Se va recargando O por qué se recargó Antes Ah, sí Se recarga Mirá Esto, esto, esto Esto, esto Yes Qué desgraciado Boletas que son Espera, esto Ah, mirá Esto de War Machine Dispara misiles Y está buenísimo No les había mostrado Pero está muy bueno Lo de War Machine La verdad Lo bueno Lo de War Machine Son las dos cosas Esto es el jetpack Digamos Y lo otro Son las armas Las dos juntas Son una bestialidad Me imagino Porque bueno Lo parecen Parece una bestialidad Y ni siquiera tengo buen loot Pero creo que puedo pelear Con esto nada más Yo lo que me pregunto es Nada, no me gusta la mira Yo lo que me pregunto es Si yo me bajo Mirá Me voy a poner un poquito más bajo Uy No, no me hago daño En caída Y también está Llega a probar El Skull Capitán América Que también me gustó mucho Esto es para probar Las cosas nuevas La verdad Aunque bueno Este rifle es nuevo Pero me refiero A las cosas de Marvel Es lo que me más me interesa Voy a ir para allá A ver Es que no sé Si me voy a encontrar Alguien en algún momento La verdad Hablando de encontrarse gente Ya puede ser Me bajo Ahí lo vi Ahí lo vi He tocado Le doy Le doy Uno muerto 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 Acá, acá, acá No lo había visto Ah, malísimo Malísimo, malísimo Malísimo Hostia Muerto Esto Y después esto Le doy Le doy Le doy Le doy Te disparo Te disparo Te disparo Te disparo No les llegó a dar Epa Ahí ve a alguien Lo que voy a hacer es bajar Me voy a esperar a que se me recarren los cohetes Uh, me viene No, no se va a hacer Le va a ir al otro Le va a ir al otro Epa Alguno le se va a pegar Che Bien, le di 25 Ok, le doy Le doy, le doy, le doy Tocaba muerto Este no fue tampoco El Le War Machine Pero bueno Estaba a larga distancia Aunque no sé Capaz es bueno De larga distancia Pero se me decía Más cómodo el rifle Por costumbre No, estoy acostumbrado Opa Es otro arma Pero bueno Por ahora no Por ahora no Me parece ver a alguien acá No Ah, sí, sí Bien Oye si era un bot 100% era un bot Muerto Queda el otro Había alguien más Porque estaba peleando No sé si era el loot Le doy, le doy, le doy 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 Muerto Malo Lo re barbeaba Agarro altura Disparo, disparo, disparo Disparo No tengo miedo No tengo miedo Muerto Eso tenía un poquito más de loot Creo Pero se seguía Sin tener escopeta Es arriba Acá Me estaba retocado El chavo No sé ni para qué me disparó Quedan tres Hay uno que no tengo idea de dónde está Ojalá que se pelee contra ese Estoy disparando ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí están Ahí ve uno Que es el último Es el último Le di Ok, no sé si el chabón tiene alguna de las armitas Yo aprovecho Me voy rápidamente A zona Disparo 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 Disparo, disparo Tocado, tocado, tocado No tengo, no tengo nada No tengo nada No, me quiero matar Ay, qué lástima Pero bueno, gente A mí la temporada me gustó mucho Si me lo preguntaban A mí me encantó Así que bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle like por favor Chao